En el último episodio de Dragon Ball P, Vahinia está muy enfadado por lo que Gónadas y Cristina deberán luchar contra él. Espero que no les viole muy fuerte. Ahora sí que le hemos cagado, Gohan. Oh, mierda. Vahinia, con que jugando con niños pequeños en mallas, ¿eh? Sí. Te amo, Vahinia, pero no puedo permitir eso de ninguna manera. No tienes escapatoria. Prepárate a medir. Cuando te haya violado, vas a llorar como una niña. Un verdadero Saiyan siempre se mete en muchas rayas. Tienes razón, Freezer. Papi, eres tú. Aquí está, maricona. Pene, ¿quién se supone que eres? Yo soy Cagarruta. Un verdadero Super Saiyan. El Super Trajan es solo una leyenda erótica. Tú ríete, Frisbee. Soy más fuerte que una hormiga si la hormiga fuera así de grande. Tienes que estar de broma. C-Cagarruta. Cuando éramos niños, Frisbee nunca, nunca me invitó a su fiesta de cumpleaños. ¡Eres un monstruo, Frisbee! La tarta estaba sensualmente rica. C-Ca Carmen Electra. Enseñale a Frisbee, el verdadero poder de los Super Saiyan. ¡Frisapicha! ¡Mis oídos! Menos mal que se ha acabado. Aunque por un momento pensé que todos íbamos a morir y demás. ¡Violación! Dios, qué placer. ¡Noooo! ¡Aaaaaaah! ¡Ah! ¡Tu pelo! ¿Que eres gay? Sí. Bueno, Cagarruta. Solo nos quedan 15 episodios antes de que el planeta explote. Así que acabaré contigo de una forma rápida. ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ay, ay! ¡Es cierto! ¡Eres el Super Saiyan lesbianario! ¡Aaaaaaah! Lo has conseguido, Goku. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! ¡Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- ¡Estás muy sensual!